Hola chicas, este video es para mostrarles cómo pueden utilizar las plantillas de Bootstrap para sus proyectos. Vamos a empezar con startbootstrap.com Este es un sitio que les va a mostrar plantillas gratuitas. Ustedes eligen la que quieran, la que más se asemeje al diseño, al wireframe que ustedes han diseñado para su proyecto. Pueden ver los diferentes diseños apretando más, ver más y pueden ver diferentes páginas. Entonces, escojan la que ustedes quieran, entren a la página, les va a salir la descripción de lo que contiene. Y acá abajo hay dos links, el de download, el de descarga y el de ver el curso, el código en GitHub. Ustedes ya tienen sus cuentas en GitHub, si ustedes quieren pueden abrirlo en una nueva ventana y pueden ver exactamente cómo clonar el proyecto tal y como hemos visto en clase. O lo que también pueden hacer si es que no tienen Git instalados en sus computadoras, es darle descargar y guardarlo. Va a bajar un zip, que ustedes pueden descomprimir para verlo. Acá, por ejemplo, me está mostrando el contenido del zip. Y ustedes pueden ver que tiene diferentes tipos de archivos. Tiene la licencia y básicamente el archivo RITMI, que es el archivo que les explica de qué se trata, cómo utilizarlo. Por ejemplo, estoy abriéndolo mi computadora para poder enseñarles. Les dice cómo pueden empezar a utilizar la plantilla, quién es el creador, a dónde enviar problemas o bugs que ustedes encuentren. Lo importante aquí es ver que tienen el archivo INDEX. Si yo el archivo INDEX lo fuera a abrir, es justamente la plantilla que ustedes han descargado. Entonces, el archivo que ustedes tienen que editar es este, el INDEX. Si quieren agregar más estilos, quieren cambiar los colores, tienen los archivos de CSS. ¿Cuál es el que tienen que abrir? Bootstrap CSS tiene los archivos por defecto. Los estilos por defecto de la aplicación o de la plantilla. Entonces, si ustedes quieren cambiar el estilo de esta plantilla en particular, pueden abrir el que no es Bootstrap. Hay tres archivos de CSS y hay dos que son de Bootstrap y uno que no es. Ese lo abren. Y pueden ver que aquí está, por ejemplo, cuál es la imagen del fondo que van a utilizar. ¿Qué estilos han creado ellos que ustedes también podrían utilizar? El footer, etc. Si ustedes quieren cambiarle el color del fondo, podrían cambiarlo en body. Entonces, pueden utilizar esto como base. Este de acá junto con el de INDEX. Entonces, ojo que esto va a depender definitivamente de lo que ustedes tengan en la plantilla que han elegido. Entonces, eso es todo. Y espero que tengan, si tienen alguna pregunta, nos la hagan llegar.